Hola, ¿qué tal? Un saludo grande para toda la comunidad Véndelo. Aquí estamos, conociendo historias de emprendimiento y también nuestras tiendas, nuestra comunidad en todo Colombia. Y por eso, en esta ocasión, nos vamos a conectar precisamente con la ciudad de los parques. Nos vamos para Bucaramanga a entablar comunicación con Marco Alvarino Yaín, quien nos va a presentar su tienda, MyPixel Tecnología. Marco, bienvenido a Historias Véndelo. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Un saludo para todos los tiendas de Cosmovisión. Cosmovisión y, bueno, aquí recibiendo esta invitación para comentarles sobre la tienda. ¡Qué maravilla! Bueno, rico saber que en la ciudad de Bucaramanga también tenemos, pues, emprendedores que se atrevieron a tener su propia tienda virtual. En el caso tuyo, precisamente, Marco, eres ingeniero electrónico. Qué bueno que nos contaras un poco sobre quién es Marco Alvarino Yaín. ¿Quién hay detrás de este personaje, detrás de este emprendedor? Bueno, te comento, soy profesional, como tú decías. Y debido a todo este tema de la pandemia, estamos reinventándonos y Véndelo, pues, nos ha brindado una muy buena oportunidad para continuar trabajando y teniendo ingresos. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Entre otras, ¿cómo llega Véndelo precisamente a la vida de Marco? ¿Cómo te enteras de la plataforma? ¿Y cómo tomas esa decisión de crear tu propia tienda virtual? Que muy bueno nos cuentes, además, cuál es esa gran gama de productos que vendes. Bueno, a Véndelo ingresé o lo conocí por medio de un amigo. De hecho, él nunca inició el tema, pero me lo comentó. Yo empecé a investigar el tema de Véndelo y me pareció bastante atractivo y bastante interesante. Con esto tomé la decisión de armar mi tienda en Véndelo, ya que es muy intuitivo, muy fácil, por así decirlo, tener tu tienda y poner al servicio de los clientes la plataforma, que es bastante amigable. Fue así como conocí Véndelo por medio de un referido y un amigo y estoy teniendo muy buenos resultados. Bueno, como ingeniero electrónico, pues ya aventurarse a otra faceta profesional como lo es el de las ventas, me imagino que no fue fácil. ¿Cómo le ha ido con esa faceta de vendedor? Gracias también a todo el apoyo logístico de la plataforma y demás que Véndelo ofrece. ¿Marco? Sí, muy bien. Me ha ido muy bien el tema de la logística, el tema completo de la plataforma ha sido excelente, un gran apoyo y realmente los resultados han sido muy, muy positivos. En cuanto a las ventas, como tú lo mencionabas, dejar una profesión por tomar la decisión de un nuevo emprendimiento, no es fácil, pero son facetas nuevas que uno descubre en el camino. Y qué bueno encontrar a plataformas como Véndelo, que te facilitan la vida para estos temas. Qué bueno. Álvaro, todo lo que tiene que ver con artículos tecnológicos y accesorios, hablemos básicamente de qué está compuesta tu tienda, cómo la tienes conformada y cuál es ese portafolio de productos que ofreces. Bueno, básicamente el trabajo con tecnología, es la parte de accesorios para celulares, la parte de repuestos también para teléfonos celulares, la parte de computadores, también ofrecemos servicios, también tenemos todo lo que es la parte de equipos para gimnasia en casa y algunos accesorios como joyería, entre esos algunos aretes, algunos pendientes y bueno, realmente una variedad de productos que, como decimos en el largo popular del e-commerce, productos ganadores, que es lo que queremos ofrecer para que nuestros clientes lleguen a la tienda y puedan hacer conversiones de compra. Qué maravilla. A raíz del COVID y a raíz, digamos que la coyuntura actual, pues también fue uno de los grandes factores primordiales que lo llevó a usted a crear este emprendimiento, a tener esta tienda virtual. ¿Qué le diría a las personas que aún no lo han hecho, pero que tienen esa idea de negocio todavía por consolidar? El consejo es que tomen la decisión, que lo hagan sin temor. De todas maneras, todo negocio tiene un riesgo, por así decirlo, pero realmente el que no arriesga no tiene nada. Es muy positivo el haber encontrado a Véndelo y poder ofrecer tus productos en esta plataforma. Entonces, realmente no hay nada que perder. Además, que Véndelo te facilita todo el tema de la logística, el tema de la página web. Entonces, prácticamente empiezas con todo armado para que puedas llegar a tus clientes. Definitivamente una muy buena opción para iniciar un negocio virtual. Marco, para finalizar y antes de despedirlo, ¿ha contemplado la posibilidad como una idea novedosa también de comercializar a través de la plataforma? Pues, ¿podríamos hablar de las famosas hormigas santandereanas? Claro que sí. Con mucho gusto podemos conseguirle las hormigas pulonas y ofrecerlas por Véndelo. Qué maravilla, Marco. De parte de toda la comunidad, Véndelo, pues, felicitarlo. Que siga cosechando triunfos a través de su tienda. Y, bueno, muchísimas gracias por contarnos su historia y su emprendimiento. Muchas gracias, Alexander. Y gracias a la gente de Véndelo y al canal, por movición, por la oportunidad de darnos a conocer. Qué maravilla, Marco. El abrazo también para usted y para toda la gente en la ciudad de Bucaramanga, hasta donde también la plataforma ha llegado. Porque en Véndelo, pues, ustedes ya saben, vende a tu manera y vive a tu manera.